Queremos agradecerles a la gente de La Vasca Proveduría y Almacén de Verduras. Voy después, vamos. Vamos. Vamos de a dos porque nos hacen precio. Sí, porque es la época de la verdura y las frutas. Si vamos de a dos, nos hacen precio y nosotros con La Vasca nos vamos al living con los primeros invitados. ¡Gracias!